Hola amigos, bienvenidos, toma 42 de canal 42 a mi casa. Hoy quiero tratar el tema de energías, todo lo que nos va a hacer que nuestra casa se note tranquila, relajada, que estemos a gusto en el hogar, sin energías que nos vienen de fuera o que a veces nosotros las traemos a nuestras casas. Será muy fácil, no hay que gastar grandes cantidades ni sumas de dinero. Lo podemos tener aquí en nuestro jardín, en nuestro hogar, unas macetas con unas plantitas de romero, otra plantita de orégano, otra plantita de ruda, que la podemos conseguir muy fácilmente en el mercado o en cualquier sitio que vendan plantas. Si no tenemos jardín, pues simplemente en unas macetitas en casa, todo es muy fácil. ¿Cómo lo haremos? Cortaremos unos trocitos de orégano, otra ramita de ruda y otra ramita, si tenemos a mano, de romero, ruda y orégano. Lo secaremos al sol, dejaremos que esas hierbitas se nos sequen una semanita en el sol y esperaremos a que llegue la luna llena. En la luna llena se están moviendo un montón de energías a nuestro alrededor que nos va a ayudar a que la limpia que vamos a hacer en nuestra casa sea beneficiosa y resulte efectiva. Nos haremos de carboncito vegetal. ¿Qué es el carbón vegetal? Muy fácil. Es lo que estamos usando en nuestros hogares cuando estamos haciendo unas brasas. Ese carbón es procedente de árboles, de la naturaleza. No podemos usar nada químico, simplemente todo lo que nos aporte la madre naturaleza que nos está dando muchos medios para mantenernos energéticamente bien. En la toma que estamos haciendo de esos carboncitos dejaremos que se pongan las brasas vivas. En esas brasas vamos a añadirles lo que es el romero, el orégano y la ruda. La ruda se quita, la picaremos y cuando esas brasas estén al rojo vivo, lo pondremos encima. Esa comalcito, que será siempre metálico, empezará a salir un humo que nos beneficiará pasarlo por todo nuestro hogar. Empezaremos entrando por la casa, por la mano izquierda, enfrenta nuestro hogar, entraremos por la mano izquierda. Rodearemos toda la casa, habitación por habitación. No nos dejaremos ningún cuarto ni habitación sin pasar ese humo, que en ese humo estamos dándole la fuerza para que esas vibras estén saliendo de nuestra casa. Terminaremos por la parte derecha, ¿qué haremos continuamente después de haber limpiado nuestra casa con estas hierbas? Sencillo, las recogeremos, esperaremos que se enfríen y las echaremos fuera de casa. Nunca dejaremos esas cenizas en nuestra casa. Seguidamente, abriremos todas las ventanas de nuestro hogar. Haremos que corra el aire, que se ventile bien la casa. Y correr aire fuerte para todos los lados, con mucha corriente. Y esperaremos un ratito que notemos que ya no queda ese humo que se ha producido en nuestro hogar con la limpia. Terminado. Cerramos las ventanas. Quedará un ambiente muy rico en olor, porque estas plantas desprenden un olor que no molesta, que no perjudica a la salud. Y seguidamente, tomaremos un recipiente de cristal. ¿Qué haremos con ese recipiente de cristal? Le pondremos agua. Nunca usaremos agua de botella, porque el agua de botella ha perdido la virtud. No es agua que está corriendo, es agua que la hemos dejado estancada, es agua muerta. Tiene que ser agua que nos venga directamente del grifo, o bien del mar, o bien de un río. Agua viva, agua que está plenamente en contacto con la naturaleza. También adquiriremos lo que le llamamos sal marina. ¿Qué es la sal marina? Es la mar la que nos la está produciendo. Estamos hablando de la sal que produce el mar. Esta sal la podremos encontrar en cualquier macrobiótica y simplemente es pedir sal marina, gruesa. En ese recipiente que tenemos con agua, añadiremos un puñadito de lo que decimos sal marina. Pondremos la sal marina y si tenemos siempre a mano una velita blanca, la encenderemos. Pondremos que se tendrá la vela encendida hasta que se consuma por ella misma. Siempre todos estos trabajos se harán en nombre de Dios, en nombre de la corte celestial. Porque estamos trabajando con el nivel astrológico alto. No nos estamos metiendo con las energías de bajo nivel. Estamos pidiendo a Dios, tranquilidad, paz, que nos saque de la casa todas esas malas energías acumuladas que hemos ido trayendo, que las visitas nos están proporcionando. Porque nunca sabemos quién metemos realmente en nuestra casa. No sabemos si tienen problemas. No sabemos hasta qué punto tienen esa envidia hacia nosotros, que realmente la envidia es una energía. Están deseando lo que nosotros poseemos, lo que nosotros tenemos. No es intencionadamente, pero a nosotros sí nos está repercutiendo. Un día que nos va mal en el trabajo, llegamos a casa y vamos a desplegar esa energía nociva que traemos de fuera y la vamos a descargar en la familia. Pues esto lo que nos va a producir, esta velita, esta agüita con sal, será limpieza para terminar armónicamente una limpieza en el hogar. Simplemente, con este consejito, que no cuesta mucho dinero, podemos mantener un nivel energético en nuestra casa muy bueno y que nos hará sentir a gusto con nuestra familia. Para poder ponerse en contacto conmigo, simplemente tienen que marcar el número 89218584 o bien en Facebook, Reina del Mar Fernández. Yo muy gustosamente les contestaré esas pequeñitas cosas que tenemos que no sabemos cómo solucionarlas y que todo se le puede dar una solución. Muchísimas gracias y espero tenerlos pronto otra vez por aquí.